Muy bien, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a este espacio denominado La Entrevista por Última Hora TV. En esta oportunidad estamos con el segundo vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz hasta hace poco, hoy aspirante a la primer vicepresidencia del gobierno moral de Santa Cruz. Estamos hablando de Estelo Cochamanidis Garcés, más conocido como Tello en su círculo de amigos. Tello, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Como tal, querido Brian, gusto en saludarte, gusto de poder estar participando con vos y estamos pues disponibles para responder todas las preguntas y despejar dudas que pueda tener la población. Perfecto, Tello, nos gustaría que comentés contándonos un poco cuáles son tus planes y expectativas como primer vicepresidente. Es decir, ya vos debes tener un plan de acción, debes tener clara cuál va a ser tu misión, cuál va a ser el rol que vas a jugar como primer vicepresidente en esta nueva gestión. Bueno, querido Brian, primero que nada, mi persona, como lo hemos venido haciendo ya durante varios años, el objetivo principal es que Santa Cruz sea quien gane, quien salga adelante, y para esto hemos desarrollado, hemos coincidido con Fernando en algunos puntos y hemos sumado unas nuevas, unas nuevas opciones que veíamos que se pueden realizar en esta gestión, en estos dos años, que serían de gestión si así la gente no, los asambleístas no lo permiten con su voto el día sábado, pero no podemos olvidarlo, y creo que lo principal y lo inmediato va a ser darle curso a todo lo que se nos ha exigido en estos cabildos. Digo en estos cabildos, porque si nos vamos al del trece de noviembre, tenemos un mandato que ya se está trabajando en una comisión que está revisando la relación entre Santa Cruz y el Estado Boliviano. Esa es una asignatura que está en curso, que está trabajando y se ha dado como una fecha posible que se entregue el resultado en septiembre para que sea esta comisión en base al trabajo que hayan hecho con todas las áreas que están trabajando, que nos digan cuál es el rumbo adecuado que Santa Cruz deberían tomar. Pero también tenemos unos mandatos inmediatos, como es la liberación de los presos políticos, independiente de quién sea, los presos están de todas partes del país y son presos políticos cabalmente porque no se ha demostrado absolutamente nada que haya habido un golpe, lo que sí se ha demostrado en todo momento fue el fraude monumental. No nos olvidemos que si este gobierno de Arce habla de que ha sido un golpe, ellos son resultados de un golpe de Estado, si fuese así. No debería ser permitida su, en este momento, su gestión. Pero sin embargo, lo que siempre hemos, no pregonado, sino lo que siempre se ha demostrado es que fue un fraude. Y si ellos están ahí, pues la gente así lo decidió, pese a que sabemos que tenemos un padrón electoral totalmente viciado, totalmente lleno de irregularidades, pero pese a eso el pueblo boliviano asumió la responsabilidad de tener este gobierno. Por tanto, nosotros lo que nos queda es luchar para que se respeten los derechos de las personas, las libertades y sobre todo tratar de que se vuelva a instaurar la justicia en este país. Que dicho sea el paso de control del movimiento al socialismo, lo último que tenemos en este órgano es justicia, y más aún en la fiscalía del ministerio público, que son totalmente serviles al movimiento al socialismo y han dejado de un lado el ejercicio del derecho para convertirse en simple empleado de un gobierno centralista, que ya tiene tintes no solo dictatoriales, sino también tiránico. Muy bien, entonces, de alguna manera es garantizar el mandato que ha aprobado el cabildo que tuvimos recientemente, ¿verdad? Tello, ¿cuál es tu relación con Fernando Larache? Se puede decir que más allá de ser compañeros de lucha por haber tal vez caminado casi de manera paralela esta trayectoria cívica en los últimos años son amigos. ¿Cómo cómo consideras tu relación con Fernando Larache? Bueno, somos amigos ambos en lo social, estamos en comparsas, en fraternidades relativamente generacionales, ya nos conocemos de bastante tiempo en la ACC, luego yo seguí el camino de la Federación de Fraternidades, en la cual tuve la oportunidad de presidir tarde en el directorio por en dos gestiones y una tercera ya fui presidente la misma y Fernando siguió el camino paralelo de por las provincias que fue ahí donde tanto yo en la Federación como él en las provincias empezamos a trabajar junto en el directorio del comité donde ya en el año dos mil veintiuno en enero igual por esta fecha eh decidimos acompañarlo al doctor Rómulo Calvo y bueno ahí estamos ya hemos coincidido en estos puntos como dije al inicio para que podamos eh seguir trabajando lo importante de esto eh que si el pueblo o los asambleístas nos dan la confianza pues como decimos acá tras el puñete la patada ¿No? Tras que entremos va a hacer a seguir a empalmar nomás el trabajo que que es lo que en estos momentos necesitamos entonces ambos decidimos y vamos a encararlo de la misma manera para que el que gane sea sanitario. Ok, yo te preguntaba esto Teío porque por lo general eh en anteriores experiencias que hemos visto de de gestiones pasadas eh muchas veces el presidente sigue una línea el primer vice 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 presidente sigue otra porque como que ya también el primer vice presidente suele empezar a trabajar camino a un liderazgo en el comité pro Santa Cruz eh por eso le preguntaba el nivel de relación tal vez de confianza que tienen con con Fernando o a veces también el presidente eh sigue la línea de de algunos sectores o grupos institucionales que han apoyado y el vice vice presidente o los vice presidentes otras líneas de otros grupos. No eso en esta eh en esta en este equipo dado pues descartado nosotros estamos siguiendo una línea y la línea es que el que gane sea Santa Cruz el objetivo es Santa Cruz y vamos a caminar por por ese por ese camino si en alguna oportunidad Fernando no puede estar en algo pues para eso estoy yo y viceversa si en algo él puede suplirme acompañarme pues lo haremos ¿No? Estamos estamos para ello venimos de tener una una gestión bien bien difícil no nos olvidemos que este último año el segundo año de la gestión del doctor Calvo ya ayer hizo un año que está con arresto domiciliario entonces teníamos que cubrir Fernando y yo todas las actividades que se hacían por la noche y tampoco nos olvidemos que eh dos semanas aproximadamente antes de que se inicio al paro a este último paro a los treinta y seis días eh pues él estuvo veinticuatro siete en su casa por estas injusticias que tiene el órgano judicial. Correcto. Por tanto la la tarea este que era aún más grande no la dividimos con Fernando y trabajamos de igual manera entonces creo que eso fueron puntos de coincidencia para que podamos en esta gestión veintitrés veinticinco poder eh eh de manera conjunta trabajando para el beneficio de Santa Cruz. De acuerdo. Tello eh a pesar de esta ventaja de que estás yendo como candidato único a la primera vicepresidencia ¿Por qué crees que el asambleísta de la cruceñidad, las instituciones afiliadas al comité pro Santa Cruz, los cívicos de provincia deberían apoyarte con su voto? Bueno eh creo que el hecho de que eh por este momento en esta oportunidad vaya solo es porque fui el único de repente que cumplió los requisitos que pide el comité que pide la junta requisitos que salieron el doce de enero si no me equivoco públicamente y también por las redes y era de conocimiento de todo. Yo cumplí con todos los requisitos así lo vio la junta electoral y me dio la oportunidad de seguir. He estado esta semana pasada estos días viajando a las provincias hablando con los presidentes eh de provincia de los municipios para explicarme cuál es la idea del plan de trabajo que tenemos ha sido bastante corta esta campaña por tanto tuvimos un poco que dividirnos con Fernando él como él viene de provincia ha tenido más más llegada pues él se ha quedado en ciudad que era donde yo estaba antes para y yo ir a las provincias para que podamos tener esa sinergia y empatizar con la gente ¿No? Entonces creo que el resultado ha sido bastante bueno eh tenemos ambos hemos coincidido eh en los apoyos y yo mediante pues el día el día sábado eh podremos decir que somos electos eh si así los asambleístas confían eh hemos visitado algunos sectores de manera directa lo seguimos haciendo post elecciones primarias y seguimos dialogando con nosotros como dije por el tiempo pero sí que vienen ya conociendo nuestro trabajo eh vienen conociendo eh cómo hemos trabajado también con parte de estos directorios de estas instituciones por decir este los gremialistas los transportistas con lo que hemos estado de la mano en estos últimos paros haciendo eh eh las movilizaciones el nueve olviden el nueve noviembre del dos mil veintiuno el paro de los nueve días que fue la movilización por la ley tres ochenta y seis donde en todo el país los gremialistas y los transportistas eh se movieron y pudimos coincidir y conseguir que se abrió esa ley por tanto creo que el trabajo que venimos realizando y el contacto permanente con los sectores han hecho que lleguemos a esta instancia de una manera más llegadera. Te has hecho conocido por esa famosa frase en una reunión por la lucha por el censo de tu jefe fue el que se escapó eh la gente incluso ¿No? Empezó a colocar tu foto en sus estados de perfil de las redes sociales, hicieron polera con tu frase, pero más allá de esa frase, ¿Quién es Tejo Cochamaní? ¿Cuáles consideras que sos tus virtudes? Eh con las que la gente te gustaría que la gente te conozca para tener de repente eh este respaldo no solo de las de los sectores sociales afiliados a la a al comités, ¿No? También de la población en general. Bueno, primero que nada lo que dije en esa reunión fue verdad. ¿No? Entonces eh se metió de intruso nomás este y se ministro y no era con él la discusión y dije la verdad él como como decimos en el fútbol la dejó picando entonces lo que dije fue decir lo que de repente todos en algún momento hemos querido decirlo y adiós gracias tuve yo la oportunidad. Bueno eh yo vengo de de una institución que es bastante noble, bastante conocida como es la Federación de Fraternidades donde a lo largo de estos años hemos podido consolidar eh más de ocho ochenta y ocho días de la tradición en los cantones, en los pueblos, en las provincias, en la ciudad misma ya hay. Claro. Día de la tradición en los barrios, en las universidades, en los colegios, tratando de impartir esa eh noble labor donde lo importante es la cultura, lo importante es dar a conocer nuestras historias, nuestras tradiciones, y eso me permitió poder pelear un espacio desde esta institución en el comité pro Santa Cruz. Por tanto creo que eh Santa Cruz hay mucho trabajo por hacer en el tema de preservar nuestra identidad de que el cruceño cada vez se sienta más eh enraizado con esta tierra, que luche por ella, que los días mejoren con seguridad que si todos trabajamos vendrán pronto y eh Dios me ha dado la oportunidad de que hasta el momento pueda estar en el comité pro Santa Cruz. Solo él sabe que cuál será el destino, lo que sí le puedo garantizar que en todo momento mi único objetivo es Santa Cruz, mi único objetivo es que nuestro y nosotros ya ni siquiera podemos hablar en un futuro si el presente está oscuro nosotros podamos tener días mejores. Por tanto, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio que podamos hacer todo el aporte que podamos realizar independiente del lugar que estemos eh va a ser beneficioso para Santa Cruz y si Santa Cruz gana con seguridad que toda la población de este hermoso departamento lo hará también. Y a eso iba mi última pregunta ya para liberarte, estimado Teyo, sabemos que estás con una agenda muy apretada. ¿Cómo te ves de aquí a dos años? Vamos a tener tal vez a un Estelo Cochamanidis como candidato al a la presidencia del comité pro Santa Cruz eh y te hago también la siguiente pregunta casada relacionada a estas aspiraciones que tal vez eh tengas eh tengas para corolar tu carrera cívica eh han habido muchos presidentes de ex presidentes de ex presidentes del comité pro Santa Cruz que terminada su gestión han saltado a la arena política. También ha habido excepciones por supuesto ¿no? Ex presidentes como Luis Núñez, Erlan Bacadíe, eh, Roger Montenegro, por citar alguno, tal vez su máxima aspiración solo ahora llegar a servir desde la presidencia del comité pro Santa Cruz y no se vieron involucrados eh en la arena política. Teyo Cochamanidis se ve como un presidente del comité en un futuro, se ve tal vez continuando una carrera política para seguir ejerciendo este liderazgo. Bueno, primero que nada hay que ganar el sábado y consolidar la primera vicepresidencia y segundo, querido Brian, eh, que yo creo que todas las personas debemos tener aspiraciones, debemos tener sueños, porque es quien nos va a marcar el norte. Eh, mi objetivo en todo momento siempre ha sido Santa Cruz. Y en su momento se verá donde me necesita Santa Cruz y si Dios así lo permite, yo estaré donde este pueblo lo necesite, soy eh bastante querendón, amo mi tierra, vos bien lo sabés, entonces vamos vamos a estar donde lo necesiten. Lo que sí te aseguro que voy a hacer lo que Santa Cruz se merece y voy a hacer lo que Santa Cruz en el momento de aquí a dos años, como vos decís, eh, me necesite, ahí voy a estar siempre firme para pelear y luchar por mi tierra. Muy bien, muchas gracias Teyo por acompañarnos, te deseamos la mejor de la suerte y que puedan seguir, eh, con este mismo, con este mismo ímpetu, llevando adelante, sosteniendo este gobierno moral de los cruceños, que sin lugar a dudas, es uno, una de las trincheras, eh, más importantes de la democracia y la libertad que tenemos en nuestro departamento. Mucha suerte. Así es, gracias, querido Brian, y bueno, a todos los asambleístas que nos puedan escuchar, que nos puedan ver, eh, pedirles que nos apoyen el día sábado, es muy importante el voto que podamos obtener para que con más fuerza, con más, eh, responsabilidad y sobre todo con más compromiso podamos encarar esta lucha. El que tiene que ganar, repito, Santa Cruz, y esta lucha es por Santa Cruz. Un fuerte abrazo.